hola a todos los que están viendo este vídeo aquí les presento mi árbol de yabuticaba la yabuticaba es una fruta exótica realmente para mí aquí en brasil se le conoce como yabuticaba tal vez en otros países de américa del sur tienen otros nombres pero bueno aquí en la ciudad las cultivamos especialmente en macetas porque es más fácil por falta de espacio de tiempo de comodidad también y también es una muda digamos que es una yabuticaba injertada porque de esa manera cuando es injertada da frutos rápidamente como pueden ver algunas frutas están más maduras que otras primeramente son verdes después éste se tornan moradas y al final cuando están listas para comer para ser consumidas son casi negras tienen un sabor así agridulce realmente una pulpa blanca y pero obviamente para que de frutos rápidamente necesita muchos cuidados también abono y mucha atención y también he colocado aquí una tierra que he comprado en el supermercado obviamente también esto pues ayuda mucho al desarrollo de esta planta